hola riconeros hola riconeros yo soy Rob yo soy Jika y estamos en cocinando en el rincón de Jika y Rob que hace mucha calor, mucha calor, estamos a dos de agosto y hace muchísimo calor y que vamos a hacer hoy Naito? hoy costilla de ajillo no? vamos a hacer costilla carnula con ajo, una receta muy fácil que va a ser agajillo, estamos los ajos machacaditos ve, contra más ajos le echéis más bueno está, más bueno agajillo claro, lo podéis echar con piel y sin piel a mi me gusta el sabor que deja con la piel, ahora lo que vamos a hacer es echarle la costilla que ya la tengo lavada y vamos a lo que es marearla un poco yo con la botella señora Rocío, sé que tenemos una bancada o lo que sea que ya está un poco perjudicada con los años un trocito de mármol, nada más, que no cabe nada que dos cosas y media no, pero que está un poco perjudicada ya por los años y hay unos huecos ya, desde el cárcel vamos a marear un poco la costilla y cuando esté sellada o seguimos el paso va a ser súper rápido este vídeo, ahora venimos acciones, mira como está ya, una vez que está así, así se la podéis comer pero para que esté más tierna, el coñac es una de las cosas que pone en la carne más tierna y entonces le vamos a echar un chorroncito de coñac de todo gusto haya que le guste más fuerte, menos fuerte ahora Rocío nos borrachamos no, porque el otro se va y ahora ponemos un fuego fuerte para que se vaya el alcohol y no ha salido nada se ve en la salsa, no, cuando sale y cuando no ahí, perdón señora Che mira, a ver, o sea, como se van quedando con la cáscara que se queda tiernecito y va soltando más en jugo de la otra forma se va quemando en vez de haciéndose y ahora le vamos a echarle un poquito de caldo para lo que hemos dicho, para que se ponga más tierna porque como por ejemplo la madre de Javi no puede comérselo como no esté tierno entonces le echamos un poquito de esto dejamos que empiece a hervir y una vez que empiece a hervir lo bajamos a otra vez a fuego lento lo dejamos tapado ya hasta que se vaya consumiendo salsa que ya está la costilla tierna así que ahora ya cuando ya esté hecha ya os lo enseñaré ¿no? ¿Vamos? ¡Vamena! Mira, ya tengo selladita lo que es la carne y ahora lo que vamos a hacer es sale un poquito de orégano un poquito de tomillo un poco de sal mirad, mirad que cosa más moderna un poco de pimienta toma, toma así no tengo que estar haciendo con la marquilla os prometo que os voy a hacer las papas con limón y pimienta antes de que termine verano vale, le damos un poquito otra vez y ahora lo que vamos a hacer es sale la pastillita de caldo lo desmenuzamos y volvemos a marearlo ahora lo que vamos a hacer es taparlo con una tapadera y lo vamos a dejar unos 10 minutos que vaya cogiendo lo que es el sabor de de todo lo que le hemos echado a fuego lento a fuego lento y ya venimos para hacerle lo que es un chorrito de coñac y un poco de caldo así que ahora venimos ahora venimos, rico nero bueno, rico nero, como veis ya se ha terminado de hacer y esto es lo que vamos a comer nosotros lo que es las costillas de caldo ¿qué podríamos hacer? de hacerle y no comernos nosotros lo vamos a comer tú y yo otras veces comemos tu madre, tu padre mirad, mirad vamos a comer a costillita veis como se pone el ajo que el ajo desaparece y se pone así la salsita más espesa si hacéis eso le dais un golpe ahí con el cuchillo trujay y lo hacéis hacia afuero lento y mira como se pone de la salsita vamos con unas pataditas y con un poquito de salmorejo calzalmorejo ahora nosotros ponemos el jamón galadito cada uno se va echando el que quiere ¿verdad? con un poco de jamoncito, ¿no? ¿Dano estás aquí o estás allí? yo estoy ya con la caldao que me estoy muriendo porque acabo de decir eso que nosotros ahora echamos jamoncitos anda, que vaya tela perdóname la vida perdóname la vida perdóname la vida que teníamos que estar hoy en la playa y que mañana es mi cumpleaños y que estamos aquí pasando calor bueno, he dicho rinconeros si os ha gustado mucho, mucho esto un me gusta gordo me gusta gordo compartir que nos ayuda a crecer que no se le vamos a decir a rinconeros que no sabremos como saldrá la edición esta ah pues se me ha muerto el móvil y me he bajado otro programa y hay que ir probándolo y el programa que él hacía pues ya no existe para bajárselo la aplicación tengo que ir cogiéndole el truco a este más o menos será igual pero bueno así que si te ha gustado un me gusta gordo comparte que nos ayudas a crecer compartir no sé ahí agarrado que todavía todavía youtube no cobra todavía no sabemos mañana o pasado si cobrará pero ahora mismo el me gusta el compartir el suscribirte dale a la campanita le da a todas que la campanita esté en gallena y con dos dos guiones al lado cuando te suscribes ahora te pone la campanita en el medio que es a veces entonces tenéis que darle a la campanita y sube al de arriba que ya está rellenita la campanita que pone toda y hay como dos dos flechitas dos rayitas curvadas al lado de la campana para que vengan todas y si por caso ya da la vida no te llegan las notificaciones te quitas y te ponen otra vez vuelves a ponerte y verás como llegan va a llegar toda la vida claro o si no pues ir mirando los vídeos de vez en cuando ya os hemos dicho en el otro vídeo dijimos ayer en el directo de ayer también os dijimos que vamos a ir haciendo como podamos pero que a partir del mediado de septiembre el cambio de canal vamos a hacer un cambio así vamos a ver y ya si iremos más seguido apuntalo al instagram que ahí lo ponemos cada vez que subimos un vídeo lo ponemos por ahí que es el rincón de jika rock todo seguido arroba el rincón de jika rock y la página del facebook también es como el nombre del canal cocinando en el rincón de jika rock le dais a me gusta a la página y por ahí también ponemos hay página y grupo si pero darle a la página que es lo que nos interesa darle a la página porque el grupo en un momento lo quitaremos cuando seamos muchos de la página quitaremos el grupo que no te rellema que hace mucha calor lo que has quitado adiós nos vemos adiós dime que ya hemos terminado hace un rato hemos terminado si vaya tela bueno rinconeros si queréis ver nuestros dos últimos vídeos por aquí y por aquí y si no estáis suscritos dadle a nuestra carita que está aquí pero con cuidadito eh bueno rinconeros nos vemos hasta luego adiós